Bienvenidos a un programa más de The Comic Show, nosotros como todos los jueves, bueno hoy un poquito más tarde, hoy a las 9.27, ahí nos van a disculpar, teníamos unos pequeños problemitas técnicos, perdón, pero ya estamos acá para traerles a ustedes temas que tanto nos gustan como es el tema de los cómics. Hoy les teníamos una sorpresa y es que bueno, hoy estamos estrenando casa, estamos acá ahora desde el Comedy Hub, así que ustedes pueden ver que tenemos nuevo set, estamos súper contentos de estar acá con ustedes, bueno, tenemos muchísimas sorpresas ahora en esta nueva etapa del programa, así que esta es la sorpresa que les teníamos, ya ahora van a ver más cosas, más dinamismo en el programa y todo, así que esperamos que la pasen como siempre con nosotros súper bien. Y ya como siempre hacemos, para iniciar, con mi compañero Jorge Solano. Buenas noches, sí, un cambio de lugar, un cambio de estrategia también, tenemos bastantes ideas nuevas para los programas que vienen, nos gusta muchísimo este espacio nuevo y hoy vamos a hablar del tema más importante que hay en todo el ámbito geek, que es la salida de Infinity War. Así es, Javier de Light Mena. Sí, exactamente, como dicen, ¿qué tema más importante que el actual para empezar una casa nueva? El traspaso poderes. Ya les vamos a presentar a PIC. Majaero. Majaero, ya casi. Señorita Amy Quesada, ¿cómo se encuentra? Bueno, hoy presentaron el gabinete y nosotros presentamos un nuevo lugar. Más que felices de estar aquí, estamos aquí, pero ya. Y la verdad, hablando de este tema tan grande, con una película tan grande y buena como Infinity War. Cuéntenos algo de la película. Lo haría, lo haría, lo haría. No, porque no se va a hablar de eso. Todavía hay algunos que no lo hemos visto. Bueno, y no sabemos dónde están porque acá todos lo hemos visto excepto Javier. Excepto Javier, entonces le va a ir feo. Hoy se encuentra con nosotros PIC Castillo, que está acá, es Comediante Nacional. Cada programa vamos a tener un invitado, que la idea es que estén compartiendo con nosotros y aprendan un poquito y hagan sus preguntas, ¿verdad? Si no saben mucho el tema, que pregunte lo que quieran y nosotros vamos a estar respondiendo y también creando conversación con los invitados. Así que PIC, bienvenido. Muchas gracias, muchas gracias y felicidades por la nueva casa. Muchísimas gracias. Siempre está tirando, bueno, ha estado tirando cosas muy buenas e interesantes para que la gente disfrute en la casa. Así es, agradecemos a Alan Matarrita, a Rodolfo, que está acá también detrás de cámaras, que confiaron con nosotros por estar acá, que nos trajeron a esta nueva casa y la verdad es que sí estamos muy contentos, igual con los sets nuevos, ¿verdad? Que tenemos, igual gracias a Sharpie, que tenemos este lindo set que ustedes ven atrás. Y bueno, empezar entonces... ¿Para compartir la transmisión de dónde? Ya está la transmisión en la página de Facebook, muy importante, como siempre, compartirla si usted quiere participar, ya sea en una cena en Casamanga para dos personas o en los productos Sharpie que siempre tenemos por acá. Así están los productos, estos productos que tenemos el día de hoy. Bueno, siempre los tenemos en cada programa. Nada más comparten la transmisión y ponen quiero ganarme los Sharpies o quiero ganarme la cena y ya con eso ustedes quedan participando. Es así de fácil, como siempre les digo, compártanlo de manera pública porque algunas configuraciones de privacidad no nos permiten ver si ustedes comparten o no. Entonces lo ponen de manera pública y así nosotros vemos que de verdad lo están compartiendo y ahí sí ustedes participan, ya sea en los Sharpies o en la cena de Casamanga. Bueno, muchachos, llegó el día por fin. Ya yo siento como un alivio, ¿verdad? Eso que usted ya estaba esperando tanto algo y ya pasa y ya usted como que... Mira, yo todavía me siento... Yo mañana me quito el peso, pero... A mí me pasó que más bien me dio más peso porque yo pensé que al ver la película iba a sentirme aliviado. Ah, bueno, ya por fin la pude ver, no sé qué. Ahora me siento demasiado obligado a cuidar mi salud para vivir para el futuro del Marvel Cinematic Universe porque fue una experiencia increíble. Me voy a atrever a decir que yo solo puedo comparar la experiencia de esta película a como me sentí al final de las dos torres en el Señor de los Anillos y como me sentí al final de Empire Strikes Back. ¿La tira tan alto? Sí. Yo la primera vez que me siento... Lo digo en el sentido de que la experiencia fue muy buena, pero no solo eso, sino la expectativa de... Me sentí tan bien viendo esa película y ahora sé que viene más que ahora necesito no morirme para ver lo que sigue. ¿Cómo sacan la otra? Dentro de un año sale la... La Avengers 4. La Avengers 4. Todavía no tiene título. Todavía tenemos... Vamos a ver algo más de Marvel de camino. Ya viene Ant-Man and the Wasp. Después Capitán Marvel. Después Capitán Marvel. Pero dentro de un año vemos Avengers 4. Javier ya tendría una idea del título si ya hubiera visto la película. Saludos a toda la gente que está en la transmisión. Javier Cerdas, Andrés Solano, Junior, Rigo Salazar. Me están preguntando que cuánto le doy del 1 al 10 a la película. Bueno, yo le doy a esta un 9. Se merece un 9. O sea, es buena. Trae cosas que yo no me esperaba y que me gustaron muchísimo. Como... Como esta parte. No, no vamos a hacer spoiler. Una escena que de hecho lo puse en Facebook que me hizo levantarme del asiento, de la emoción. Y coincidimos. Ahora cuando hablamos... Sí, de hecho. Cuando hablamos de la película. Fue la mejor escena para ambos. Ambos coincidimos en que era la mejor escena. Es cuando... El bullying va a ser de 50 minutos. Pero de verdad, o sea, yo tenía tiempo de no... Eso, digamos, de que pasó y yo casi hice así como... O sea, fue tal la emoción que me hizo levantarme del asiento en esa escena. Me parece a... Me cargó y... Fue tan bueno que en ese tiempo no me pasaba eso. Javier estaba... Yo espero que cualquier hombre esté en una voz. Digamos, yo solo he visto la expresión de Javier hoy en un ser en el universo y era un gato de cola larga en un cuarto lloro y mecedoras. Yo estaba esperando en algún momento alguna... Ah, sí, sí, pero también... No, nadie va a... Vamos a tratar. No, yo estoy convencido de que alguien no se va a fijar y va a decir uno. No voy a ser yo. Vamos a tratar de... Ah, voy a ser yo. Voy a ser yo. Sí, yo sé que yo no. Bueno, iniciemos con el primer segmento de lo que es hablando del cómic, digamos, ¿verdad? Porque ya obviamente la película es muy diferente a lo que sale el cómic. El cómic es del guante del infinito que lo hacen Jim Starling, George Pérez y Ron Ling en 1991. Correcto, sí. Esto suena, digamos, para las personas que tal vez adquirieron cómics o que los están leyendo de manera digital para informarse antes de la película. El cómic se basa en especial en una saga de 1991 por Jim Starling que se llama The Infinity Gauntlet, el guante del infinito. Ahora, eso no debe confundirse porque hay otra miniserie que sale después que se llama La Guerra del Infinito, que tiene el nombre, digamos, de la película. Es continuación, digamos. Es continuación directa de los eventos de Infinity Gauntlet. Lo que hicieron es una miniserie, pegó tanto y comenzaron a seguirle. Llamemos a los personajes, ¿no? Bichos. Ah, los bichillos, los bichillos. Una amiga, yo le dije que fuéramos a ver este, ¿cómo se llama? Este, Mazinger, dice, ¿es de bichillos? No, no, es un robot diciendo, no, esos son bichos, son bichos. También lo jugaba en Pokémon, en Bichillo Go. En Bichillo Go, sí. Pero sí, bueno, se crea la serie en 1991, los primeros cuatro números los hacen en George Pérez y Jim Starling. George Pérez no está de acuerdo con el avance de la historia, no le gusta. Se va a los números y ahí es donde Ron Lim entra y hace los últimos dos números. Es curioso porque hay un cambio drástico en la historia para el número cuatro del cómic. Y parece que eso fue lo que disgustó a George Pérez. Es muy diferente el cómic de lo que estamos viendo ahorita en... Es que, digamos, la película agarra influencia de ese cómic, que es un cómic de los 90, y uno nuevo que salió que se llama Infinity. Y hace como... Y hace como una mezcla. Agarra un poquito de todo. Pero hay gente que se queja y dice... Lo que pasa con el MCU es que sí están basados en los cómics, pero no completamente. O sea, ellos saben que agarran las cosas importantes, digamos, la base, exacto, y le dan su propio punto de vista. ¿Ustedes vieron Ready Player One? Sí. ¿Y qué? ¿Se quejaron? ¿O les gustó? Yo no me he leído el libro, entonces... Yo sí me leí el libro y disfruté la película por el hecho de que, bueno, se conservan las ideas y como película en sí es muy tuante. La película para mí es buena en el momento que están dentro del videojuego, porque, digamos, la historia afuera de Navidad Real me parece... O sea, tiene momentos demasiado cuestionables. Es que la película en sí, la historia por fuera está muy, muy, muy reprimida. Y en la película se enfocaron más en lo que es el videojuego. Obviamente, como siempre dicen que el libro es mejor y todo eso, en este caso se puede decir que el libro es una historia diferente. Por eso, digamos, mientras está en el videojuego todo muy bien, pero en la parte real es lo que a mí me mata. Sí, yo no tenía punto de comparación con el libro, yo no lo he leído, pero me pareció que la película fue un chance desperdiciado en muchos sentidos. Porque, digamos, visualmente es chivísima, ¿verdad? Y puedes entretenerte un montón y como obra de entretenimiento es buenísima. Pero me parece que la película intentaba criticar un algo que terminó más bien vanagloriando, que es esta cultura de escapismo, digamos. Pero sigamos hablando de Infinite War. Ah, no, sí, es que yo iba, es que la gente critica, hey, no se parece al libro, no sé si se cuenta. Entonces, ahora los cómics de Infinity War no se parecen a la película. Sí, sí. Entonces, por eso que la gente dice, ay, por cierto, defraudado. Es que es muy común que la gente tenga ese tipo de queje en las primeras etapas de empezar en el mundo de los cómics. A medida que la gente se mete en el ride de los cómics, entiende que son universos distintos, ¿verdad? Especialmente que el Marvel Cinematic Universe ya declaró que es un universo aparte, ¿verdad? Que no está intentando ser una versión del cómic, digamos. De hecho, hasta tiene un número, digamos, tiene como universos, el principal 616, este tiene, es el 1999, si no me equivoco. ¿Qué? Digamos, en Marvel existen mundos alternos, etcétera. El principal, el que digamos base, es el 616. Y después, o sea, no, es la base de cómics primero. Es el que usted ve, todo el Spider-Man, todo lo de... Exacto, el universo del MCU es el 19.999. Tiene incluso un número completamente aparte. Sí, en estos momentos, alguien... Voy a apuntarlo aquí. A alguien que se queje de alguna película que saque Marvel de estos momentos, que se queje, que no es apegado al cómic, que se puede llamar a cierto punto que es un purista. ¿Un qué? Un purista, porque, honestamente, ellos están hablando de influencia y no están pegándose absolutamente nada. Por ejemplo, un ejemplo grande que viene es que el enemigo de la película esta, de Ant-Man y de Wasp, es un enemigo de Iron Man. ¿Cuál quién es? Se llama The Ghost, de Fantasma. Sí. ¿Y cómo es? Es un anarquista tecnológico usualmente en contra del enfoque común. Usualmente en contra del enfoque partido de... Perdón, aquí me pregunta, digo, ¿se aclara dónde está la gema del alma? Sí. Sí. O sea, no podemos decir más, nada más, sí. En la cueva. Sí, sí, nada más, porque si ya decimos algo más, ya se spoile. ¿Está en la película? Pregunta, ¿cómo se llama el mage que tiene un martillo que no es Thor? Hay varios personajes... No, no, pero en Avengers. ¿El enano? ¿El de los malos? ¿El de los malos, que es azul? ¿Black Dwarf? No, 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 de las películas anteriores que tiene... Ronan, Ronan. Ah, Ronan, el acusador. Es un pichu, se va a ganar la piedra con la mano. Sí, sí, sí. ¿Y de dónde viene ese mage? Bueno, Ronan es un Kree. Ajá, digamos, Marvel tiene tanto héroes aquí en la Tierra como héroes en el espacio. Y por ejemplo... Y en el corazón. Y por ejemplo, Ronan es de una raza que es parecida a los humanos, solo que son más avanzados y son como azules. Ok. Pero entonces todos los ronanos pueden ganar la piedra. No, evidentemente en este es que Ronan era, digamos, es como... Un special. Sí, sí, exactamente. Antes de más preguntas, les recuerdo que Casamanga está ubicado en San Pedro, a la par del Office Depot. Ustedes pueden visitarlos, todos los días abren a partir del mediodía. Es el bar, restaurante con temática geek número uno del país. También hay tienda donde ustedes pueden adquirir figuras, pueden adquirir camisas, pueden adquirir de todo. Y la comida, como siempre, es riquísima. Vayan, prueben los batidos, las cosas de picar. Bueno, hay que todo. Los camarones, el ramen, todo es riquísimo. Así que les recuerdo, Casamanga, a la par del Office Depot, vayan porque de verdad es el ambiente chivísima. Mañana, por cierto, tenemos noche de karaoke a partir de las 7. El sábado vamos a tener evento de Infinite Ward. En la tarde vamos a tener charlas, vamos a tener de todo un poquito. Y el domingo tenemos una actividad con Ángela Bermúdez. Así que todos invitados a Casamanga. Ahí está, regresamos. Ahora sí, entonces, recuerden compartir la transmisión si ustedes quieren ganarse ya sea la cena en Casamanga o uno de estos paquetes de Sharpie que traen marcadores, lápiz de color, prismacolor, traen para dibujar paper, traen de todo. Así que si quieren participar, nada más comparten la transmisión y ya con eso quedan participando. Vamos con el segundo bloque, que es el Versus. ¿Verdad? Siempre lo estamos haciendo, lo vamos a mantener. El Versus de esta semana lo escogimos nosotros, no lo vamos a hacer random esta vez. Y el Versus es de Negan. Negan usando a Lucille contra Casey Jones usando su palo de hockey. Su palo de hockey. ¿Quién es Casey Jones? Casey Jones es de las Tortugas Ninja. De las máquinas de las Tortugas. Sí, no, obvio. La segunda película de Tortugas Ninja. Sí, que es el cable, que es el... ¿De Arrow? Sí, ese, sí. Pues es una más pichu de Arrow, ¿verdad? Porque eso es, me parece como muy chafa, no sé, mae. En Arrow, en Arrow, ¿por qué hablo en Arrow? Está mirando con el chancho y con el rinoceronte. Y se hace unos patines de una silla esa de... Es que es el jugador de hockey. Sí, eso es... Pero es una silla de... ¿Cómo se llama? Sí, es una silla de escritorio. Es escritorio. Y la silla de escritorio tampoco tiene las líneas ahí. Se los amaro ahí y ya puede patinar. Imagínese si es bueno patinando. Exactamente. Es una silla, mae, que la tiene una rueda loca. Por eso se los campeaba, esquiva. Sí, weón. Pero bueno, ¿quién creen que es mejor? ¿Negan o Casey Jones? Bate contra... ¿Cómo se llama eso? ¿Stick? Sí, hockey stick. Hockey stick, ok. Yo creo que mi voto es para Negan por... Porque Negan ha sobrevivido al fin del mundo. O sea, los obstáculos que Negan ha sobrepasado dentro del universo de Walking Dead me hacen creer que es capaz de superar a Casey Jones. Incluso si Casey Jones es obviamente súper capaz para el combate. Mi voto es para Negan. ¿Negan ha matado? Sí. ¿Case Jones, no? Sí. Negan ha matado cuanto quiera. Sí, es el remordimiento. Para Negan es como cualquier pan de cada día. Pero no me acuerdo si Casey Jones alguna vez ha matado a alguien. Yo creo que no. No. Yo también voy con Negan porque vive un universo apocalíptico y no cualquiera sobrevive tanto tiempo en un lugar. Ey, pero también ese hombre ha luchado contra zombies y humanos, ¿verdad? El otro hombre ha peleado contra un aeroceronte, ¿verdad? Sí. En dos metros, ¿verdad? Y el chancho... No, es que el universo apocalíptico es igual que... Sí, yo creo que yo sí me voy por Casey Jones por el hecho de que... De que Negan es como más calculadora lo que hace. En cambio, Casey Jones es como más a la pelea, más a tirarme. Entonces yo creo... Más sentimental. Puede que tenga patines también. Sí. Ahora, Casey Jones es muchísimo más inestable, digamos. Es más fácil de chichar. Sí, exactamente. Mientras que Negan, precisamente por calculador, yo creo que podría como sacarlo de las casillas y pelear como... Bueno, ustedes están planteando en situaciones, digamos, si Negan se pone a pensar y todo eso, pero digamos, van por la calle y se empiezan a dar de golpes, Negan con el bate y... O sea, Negan vuelve a ver a Casey Jones y dice, esto es un zombie con palo. Esas son las circunstancias que están poniendo... Yo creo que tiene más habilidades. O sea, si es un uno contra uno, para mí yo creo que le gana a Casey Jones. Sí. Si es un uno contra uno, Fred. Yo creo que Casey Jones sí, porque es que Negan es solo el bate y él, por ejemplo, no tiene como la experiencia de pelear así, como más allá de... Porque Román es peleador y además fue de Arrow. Sí. ¿Qué ha sido Negan? Negan ha sido Negan. El papá de Batman. Negan es el papá de Batman. Y el comedian, digamos. Y el comedian, y el comedian agarra a Casey Jones y la hace salsa. No, pero... Yo, si es un uno contra uno, así que se empieza a dar de pronto en la calle, Negan para mí. Casey Jones para mí. Si es solo a golpes, sí, pero igual me voto a hacer para Negan porque no habíamos establecido eso. Aquí en la tradición dice Javet Cerdas por mérito Negan, pero uno contra uno, Jones igual. Yo creo que ese es el caso. Y dice Dina Crisman que vota por Negan, ok. Darien dice incomparable, el mejor es Negan. Cada vez que usted dice yo le tengo. No, no, ahora sí. A lo que me refiero es eso, ¿verdad? Que tal vez esa es la circunstancia. Si es solo combate, yo creo que Casey Jones es más capaz. En cualquier otro escenario, creo que Negan. Entonces Negan. Sí, como personaje igual Negan. Yo voto Negan. 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 Casey Jones. Casey Jones. Yo creo que Casey Jones también. Voto decisivos vos. Casey Jones. Porque, o sea, yo hablándole uno contra uno. Sí, obviamente. Sí. Decisión dividida para Casey Jones. Pero aquí el público votó un poquito más por Negan. Pero bueno, entonces el versus de hoy se lo lleva en uno contra uno, Jones. ¿Qué es ese Jones? Y en un escenario preparado, Negan. Negan. Ok, ahí está. Entonces, ese fue el versus de hoy. Ya casi venimos con la sección de, como siempre vamos a tener las secciones de Valentine Comichón, que ya está con nosotros, Saúl. El test geek tenemos hoy. Hoy tenemos a Nati y a Pepe de la pijamada, ok. Vamos a ver también cómo les fue. Así que, ya casi venimos con eso. Recuerden compartir la transmisión si quieren ganarse la cena en Casamanga para dos personas. Y si quieren también ganarse los productos Sharpie. Estos paquetes que traen, bueno, de todo. Traen marcadores, traen lápices de color, traen gomas, elmers también. Traen de todo un poquito. Nada más compartiendo la transmisión. ¿Cómo creen ustedes que les fue a Nati y a Pepe en el test geek? ¿Cuánto ha sido el máximo que han obtenido alguien? El máximo fue Jorge Aguilar, que pegó nueve. ¿Yo? ¿Pegué? Usted pegó como seis. Ah, qué bien. Voto por seis. Por seis, bueno. Vamos a ver entonces cómo les fue a Nati y a Pepe de la pijamada en este test geek. Bienvenidos amigos, yo soy Ariel Weiss. Hoy me están acompañando Nati y Pepe de la pijamada OK. Estamos en el test geek VIP. Vamos a hacerles diez preguntas para ver qué tanto saben de conocimientos geek generales. ¿Puedes decir algo? Diga. Quiero decir que yo ya gané dos test anteriores por aquello. Nada más si quiere, aquí os comentaba. ¿Y el de la radio? Ah, bueno, el de la radio, cierto. ¿También lo gané yo? Eso la gente sabe que no es así. Bueno, la gente sabe que no es así. Ahí pueden ver la transmisión, pero bueno. ¿Listos? Vamos a ver. Primera, número uno. ¿Cuál es la diosa que protege a los caballeros del soviaco? Suave toque. No había ni terminado la pregunta. Eso fue como el corcho, ¿verdad? Sí, sí, sí. No había terminado la pregunta. Pero está bien, esa tema. Y yo dije, yo dije, uno para Nati. Pero yo dije, número dos. ¿Quieres irte a tu diosa? Suave toque, suave toque, suave toque. ¿Cómo se llama la muchacha Atenea? ¿Atenea? No, tiene nombre. Ella. Yo sé que él oigo el nombre de la diosa. Llamas a Ori. Punto Maga Oro. ¿Qué le pasa? Punto Maga Oro. No, no. Punto. Número dos. Nombre del enemigo de He-Man. Ay. Eskeletor. Eskeletor. Bien. Uno, uno. Número tres. Bien. Apellidos de Ross y Monica and Friends. Keller. Ah, no había visto. Keller, muy bien. ¿Cómo no? Qué madre no había noche. Bueno, dos, uno. Número cuatro. Nombre del mutante que arroja cartas de naipes. Capito. Capito. Me dijo primera. Me dijo primero. No necesito a la gente entender si me cuenta. Tres, uno. Número cinco. Nombre de la amiga de las tortugas ninja. Abril. Ay, Abril. Él te dije, ay, Abril. Ay, se me hacía la amiga. No. Me copió. Le quito esa vara. No, yo le dije, ay, Abril. El partido no me lo hará que estar en partidos que pueden ingresar en Casamanga. Hermano, le voy a decir una cosa. Quítenle likes a él. Láguer. ¿De qué? Es en serio. Yo le dije, ay, Abril. Ay, voy de todas, todas. Medio punto, medio, medio. Medio, medio punto, está bien. Vamos a ver, igual va ganando. O sea, digamos, si yo gano, gano por seis y medio. Número seis. ¿Qué personaje utiliza la frase que hay de nuevo, viejo? Fox Bunny. No, Fox Bunny. Ay, qué padre. No, la de Alpes no hay problema. No, la de Alpes. Alpes de Menma. Alpes de ¿qué hay de nuevo, viejo? No, la de Alpes no hay problema. Veamos este video. ¿Qué? Vamos. Número siete. ¿Qué? ¿Nombre del muñeco diabólico? Chucky. Chucky. Es que empezó a hacer más. Pero yo lo dije. La velocidad, Nati, es la velocidad. ¿Cómo apretar algo? ¿Cómo apretar algo? Este muñeco. Va ganando. Número ocho. Skok es un personaje de cuál saga de película necesaria. Muy bien. Star Trek. ¿Pero eso Star Trek? Yo tampoco, pero veo de un patiúr. Ay, qué estúpido. Número nueve. Se le está yendo arribísima, Nati. Pero eso no, te lo dije, ¿verdad? Pone la otra. Nombre de la película que protagonizan Michael Jotan y los personajes... Face up, Face up, Face up. Yo lo vi. Y además se va haciendo la tierra. Y entonces resulta que todos tienen que ser peor a tu y a tu. Ok, punto para cada uno. Igual va ganando. Ustedes son los unitos, uno de primera vez. ¿Qué? ¿Qué? Número diez. No me vieron a hablar. Cállese. Número diez. Nombre de la esposa del botija. ¡Uy, la chumotruja! Tiene un problema. Tiene un problema. Tiene un problema. Natalia se fue a puras onomatopeyas. ¿Qué les fue? ¡Ah! ¡Uh! Perdió. ¿Cómo a decir? A puros gemidos. Exactamente. Perdió. Perdió por hablar, por sacar una... No, pero ustedes ven que ustedes les poseen los demás que yo digo... ¡Ah! Quedó que sí sabe, o sea, sí sabe. Muy bien, sí sabe. Ahora le faltó eso, ¿verdad? La verdad no sabe. Pero yo sé más rápido. Exactamente. ¿Ves qué linda? Me sorprende de mí. ¿Por qué sé? ¡Uy, qué linda! Sí. Las pegaron, sí, muy bien. Las digo rápido, no, entonces... Pero es un juego de pegar, no debe hacer... No importa. Es importante que usted diga quién es el ganador. En conocimiento quedaste bien, quedaste bien con el público y que sí sabe. Gracias, él es el que sabe. Exactamente. Además, yo he ganado dos anteriores, obviamente. ¿Sí o no he ganado dos anteriores? Sí, tengo que decir que grabamos uno antes que este y quedó un problema con la tarjeta, entonces... Nada, eso, era el piloto, era el programa piloto. Lo inventé, lo gané yo. Pero bueno... Y el de la radio también lo gané yo. Lo importante es que estamos disfrutando de rica comida aquí en Casa Manga. Sí, lo sé. Y les mostramos su conocimiento y ustedes pueden disfrutar de esto cualquier día de la semana. Chicos, yo sí quiero decirle a la gente que de verdad, vengan por acá. Está muy chido el lugar. La gente que le gusta Marvel, que le gusta DC Comics, que le gusta Manga en general, realmente es súper chiva. No es solo como adornitos, no, Mike, de todo. Está muy chiva. Está súper bien. La verdad, yo nunca había venido y está muy lindo su negocio y la verdad es que... No es mi negocio, pero... La verdad es que lo felicito por eso. No es mi negocio. Y la comida está impresionante. No es mi negocio, pero los invito al cuarto de mi casa, ¿sabes? Sin más, chicos, muchísimas gracias y nos vemos. Seguimos con más de The Comic Show. Ahí estaba entonces el Test Geek de esta semana. Hay que aclarar algo. Le hicimos primero el Test y lo ganó, o sea, la competencia la ganó Nati, la primera, pero cuando llegué a revisar la cámara, la tarjeta dio como un error y no se pudo grabar bien la primera competencia. Entonces, tuvimos que repetirla y en esa segunda sí ganó Pepe por poquito. Pero pegaron las 10, digamos. Creo que es la primera vez que pegan las 10 entre los dos, las pegaron. Así que muy bien a Nati, a Pepe y saludos a toda la gente de La Pijamada y a toda la gente de OKFM. Y bueno, ya se encuentra con nosotros Saúl Taleno de The Valentine Comic Shop. A ver qué nos trae esta semana. Buenas noches, ¿cómo están aquí? Bueno, feliz estrenando casa hoy. Sí, con todos nosotros. Con todos. Bueno, y hoy traigo unas True Believers que acaban de salir, que la verdad están buenísimas. Hace poco, por la película, tiraron las de Thanos. Entonces, aquí viene esta Thanos The First, que es una reimpresión de Iron Man 55, que es la primera aparición de Thanos. Esta de Avengers vs. Thanos, que es la reimpresión de Avengers 125. Y esta de Reverse of Thanos, que es la reimpresión de Silver Surfer 34. Y de hecho, sea de paso, es la primera parte del preludio de Infinity Gauntlet. O sea, son unas super piezas. Sí. Y aprovechando que hace poco se estrenó también el trailer de Venom, pues... Y también, de hecho, están sacando True Believers de Venom. Aquí, primera aparición de Venom, el... Spider-Man 300. Spider-Man 300, correcto. Muy bien, ¿y cuál es el precio de estas piezas? Cualquiera de esas, a dos mil colones. ¿Dos mil colones? Ya usted va a hacer el toque. El toque de los billetes. Y tirárselo, así de nada. Y tirárselo, así de nada. Por eso viene Saúl a esta sección, porque sabe que de aquí, de estos cuatro, se dan tres, por lo menos. Mínimo, mínimo. Mínimo se van tres días. Ha pasado, ha pasado. Vale, el comic show hace envíos a cualquier parte del país, así que si quieren alguno de estos, nada más comuníquense con ellos. Perdón, ¿qué ibas a decir? No, que si Javier no me compra uno, le tiro spoiler. Javier, ¿quiere conmigo? Pero curioso que Saúl, ¿se trajo esto? ¿Se sabe que no se trajo? Más, sí, se me olvidó, se me olvidó. Salí en carrera de la casa y no le traje el cómic a Jorge. Ah, eso es, eso es lo que están peleando. Sí, sí, está resentido. Está resentido. Bueno, es que, o tal vez es para irte a dejar a, nos quedamos de ver, un café o algo. Suena. Suena suena. Tienes una cita, ah, qué lindos. Números de teléfono, ¿dónde los pueden encontrar a la gente? Sí, claro, 7120, 1898 al WhatsApp o nos buscan ahí en el Facebook, Valentine Comic Shop y ahí nos ponen el mensaje y respondemos rapidísimo. De nuevo, envíos a cualquier parte del país, los mejores precios de cómics acá en el país los tiene Valentine Comic Shop. Si usted quiere este arco o cualquier otro, ya sea un poquito más viejo o de los que están recién también saliendo, nada más se comunican con ellos y ahí les traje. Sí, ahorita, ya ahorita, bueno, la otra semana sale DC Nation y dentro de 15 días el No Justice. ¿Qué te pareció Infinite War? Excelente. Decínoslo, pues. Decínoslo aquí, entrenos. Mira, hubieron partes que yo me quedé como, wow, es en serio, después de, de hecho, habíamos que estaba comentando anteriormente en un programa de radio ayer. Ajá, y después veo yo un personaje y me quedé, ma, es en serio, ma, ya que estábamos hablando. Estábamos hablando a la hora que... Pero no vamos a hablar más. Me parece, me parece, hay que controlarse porque no soy el único, hay gente en el público que no la ha visto. Sí, 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 sí. De hecho, nosotros no es que lo estemos respetando. Ah, bueno, güey, güey le dice que no la ha visto tampoco, entonces. De hecho, nosotros no es que lo estemos respetando a ustedes, que estamos respetando a nuestro público. Estamos respetando al público, en realidad. Pero bueno. Te respete. Muchísimas gracias, Saúl. Pero espérese a la salida. Salga corriendo. Muchísimas gracias, Saúl, por acompañarnos, ya lo saben, entonces busquen a Valentine Comic Shop en Facebook, al número de nuevo. 7120-1898. Ahí lo tienen, ellos son Valentine Comic Shop. Les estábamos comentando. Así que, aparte de tener el programa ahora en vivo, también va a estar rotando en la programación de Colby TV, para que ustedes lo puedan ver también, repito, en canal 10 y en digital en el 110, para que no se lo pierdan. Va a estar en diferentes horarios, así que todos invitados a que vean toda la programación también del Comedy Hub, que realmente es, bueno, es un canal 100% tico, todos los programas que se hacen. Tienen mucho comedia y entretenimiento. Es mucha comedia, de hecho, entretenimiento, para que, vos no, 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 estoy pidiendo mucha harina. Por eso lo traemos nosotros. Pero ahí está el canal para que ustedes lo revisen, hay programación chivísima. Está Medina con un, como un, ¿cómo se llama este tipo de programas? Un talk show, sí, de política de la empresa. Vi otro que era el de Lucha Libre también. De Lucha Libre, sí. Que, como titanes en el ring, ¿ves, verdad? ¿Se acuerdan de eso? Sí, 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 sí. Algo parecido. Se movió ese man, el de titanes en el ring. ¿Cuál de todos? De Martín Caradajean. ¿Quién? Martín Caradajean, el máximo titán. Ah, no me acuerdo. Man, eh. Pero bueno. También era la luna de titán. Sí, estábamos hablando de, o más bien vamos a empezar a hablar del MCU, ya el camino a Infinite War. Yo estaba comentando que mi película favorita es Winter Soldier, todavía, digamos, para mí se mantiene en el top de las películas de Marvel. Sí, porque esa es una película que usted puede ver por separado, ya. No tiene que ver, este, ninguna de las otras películas para entenderla, ya. Exactamente. Pero, este, no es muy buena. Sí, fue como un déjà vu, me pareció que otra persona dijo algo parecido, ¿verdad? Sí, realmente, Winter Soldier, no solo se asustere por sí misma, sino... No, claro, tengo mil horas, mil horas le hago. No, Winter Soldier, realmente es una película demasiado bien hecha, en el sentido de que, si usted le quita el elemento de superhéroes, a pesar de ser una película de superhéroes, igual sigue siendo una excelente película de espionaje, lo hemos dicho en varias ocasiones, y no es dependiente de las otras, como si es Infinity War, ¿verdad? Infinity War es un peliculón, pero tenés que estar inmenso en el Marvel Cinematic Universe, de ahí que es tan importante la labor de 10 años que ha hecho Marvel en crear el universo. Eso, de hecho, spoiler para Javier, la presentación del inicio que sale Marvel Studios, la I y la O es un 10, conmemorando los 10 años. Eso ya lo han mostrado. Y eso es, eso fue, es un detalle, porque ellos han verteado una década para llegar a este punto. Bueno, más porque la producción de Iron Man viene desde 2005. Sí, una década a público, ¿verdad? Mucho más tiempo de trabajo. ¿Sienten ustedes que se cerró bien ese ciclo de 10 años? Bueno, todavía no ha cerrado. ¡Oh! A ver, en el 4 la parte de Joss de Infinity War. Bueno, sí, 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 está bien. Es que no voy a decir eso. Bueno, acá ve, del MCU lo que es grande, porque al principio, cuando antes de Iron Man y demás, este, Marvel estaba muy mal en ventas. Este, incluso habían vendido tantos derechos de los cuatro fantásticos, de los sexos. Cierto, era que lo hacían por otro lado, de los películas, y no había cosas raras. Y casi venden la de Los Vengadores, cuando llega Kevin Feige, y solo la mente de él llega y dice, no, yo tengo una visión, va a pasar esto y esto, vamos a trabajar. Y toda, visión, ya sabemos, no podemos decir nada, por favor. No. Pero bueno, él llega y dice, creo todo esto, le dice, que no, porque no sabe qué va a pasar. Pero bueno, este, llega y todo el mundo, no hay plata, no es eso que lo otro, viene, contratan a Robert Downey Jr., que igual les da apoyo. Y saber que de esa idea, de una sola persona, que ahora tenemos esto tan grande, es bastante, no sé, como asombroso. Yo decía al principio, que yo sentía como, vemos, como un alivio, de ya llegar y verla, y ya por fin decir, pude, o sea, suena, suena como. No morí. Exactamente, suena como egoísta decirlo, pero, o sea, no me morí, la pude ver, o sea, ya se quitó. Es una inversión, porque ya son diez años que uno ha estado viendo esas películas, ¿verdad? Sí. Yo creo que no hay ninguna otra más larga todavía. Y de hecho, son las que se puede decir que usted todas fue al cine a verlas. ¿Sí? No, no, no he esperado con, ah, no, la voy a ver cuando salga para DVD o para DVD. ¿Sabes que sería chiva eso en el cine? Que traigan películas que uno no, digamos, el exorcista yo no lo vi en el cine. A mí me gustaría ver el exorcista en el cine. Sí, como que la vuelven a traer películas. Bueno, este, Cinemark hizo eso el miércoles, tiró todas las de Avengers antes de tirar a Infinity War. Sí, pero es que las palomitas de ahí no me gustan. Las de Cinépolis son más ricas. Ya que usted sea delicado, no es problema. Es que son más ricas las de Cinépolis, ¿o no? Eso es para mí. Son más ricas. Tiene razón. ¿Qué película favorita de Lindsay Yu? Iron Man 3. Le voy a decir un spoiler. Iron Man 3. No, mi esposo no quiere que le hagan un spoiler. Es que es majadero, es majadero. Mi esposo me gustó mucho la de Black Panther. Pero no, no, mi esposo me gustó más. ¿Cuál es la otra? ¿Cuál es la otra? ¿Cuál es tu película favorita? No, estoy viendo más. Mariano es de la que la vea. Me traigo en los ojos entre las que le cargan ahí. Es que la pregunta es... No, es que no es el MCU. Es otra, la que son competencias. DC. DC. Es que vi una de DC que no tenía tanta comedia y me gustó mucho. No creo que ninguna de DC tiene mucha comedia. Es que las otras... Batman v Superman, Wonder Woman, Men of Steel, Suicide Squad. Suicide Squad. No, 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 fue Black Panther. Black Panther fue. Que no tiene tanta comedia. Black Panther es de Marvel. Pero no tiene tanta comedia. Eso me gustó mucho porque las últimas de Marvel la han tenido como que demasiada comedia. O el que tiene el reloj de Hello Kitty. ¿Cómo se llama? Iron Man. No, es Deadpool. No, no. El reloj de Hello Kitty es... No, si Iron Man tiene... Iron Man tiene un reloj de ver a la exploradora en Iron Man Trans. Y hace como siete chistes de esos. Y madre, los dos primeros están bien. Tercero está bien. Y madre, otro. Y otro. Y madre, ya suficiente. Y me parece que Black Panther hace ese toque. También tiene sus chistesitos, pero no tira tanto. Entonces yo creo que esa es mi favorita. Por ahora. Ok. Sí, que logra hacer comedia, pero no se enfoca como que sigamos en la película. Sí, porque es una película de acción, ¿verdad? También, ok. Un poquito de comedia, pero más acción. Sí, de hecho. Sí, inclusive porque es una... Es algo interesante ver que, como por ejemplo, al principio las películas de Marvel están más de irse a la acción, sí tenían comedia, pero era como para aliviar el ambiente. Con Guardianes de la Galaxia empezó. Fue en que decían, digamos, como medida de comedia y bajando la acción. Sí, sí, sí. Sí, entonces, digamos, en la última se pasa. Es que es necedad. Me parece necedad. A mí me parece que los directores tienen una visión y que algunos hacen más comedia que otros, ¿verdad? Sí, el Taya wa Kiki es un... Porque, digamos, usted ve Thor Ragnarok y es una comedia, eso es lo que él quería hacer. Otro director hizo Black Panther, que lo hizo más seria. Yo creo que no es un asunto de solamente el universo, sino de que cada director tiene un estilo. Dice aquí Daniel Fernández, ¿por qué llevan a un man que no sabe ni diferenciar DC y Marvel? Porque justamente esa es la idea, Daniel. La idea es que cada programa vamos a tener a un artista o a un invitado que no sabe de esto para que aprenda. O sea, la idea es que ellos pregunten para que aprendan un poquito y más bien ustedes les puedan responder todas las dudas que ellos tienen. Yo le quería decir... No, es que también ninguno nacimos aprendiendo. Sí, exactamente. O sea, la idea es que aprendan del programa, tanto como ustedes han aprendido ciertas cosas de las que hemos hablado, también para que ellos aprendan un poquito. Es muy importante recordar, porque tal vez mucha de la audiencia de cómic shows son personas que leen cómics y que son muy nutridas en cómics. Daniel es una persona que sabe mucho, pero todos estuvimos en un punto en el que no sabíamos absolutamente nada. Y ahora nuestros invitados están en ese lugar de inicio que alguna vez todos tuvimos. Sí, exactamente. Y que nosotros pensamos que lo normal es saber mucho, pero en realidad... Pero es porque estamos tan acostumbrados. Exactamente. Igual es que a nosotros no pueden entrar en el cine. Exactamente. Hay gente del público que se tienen que hacer las mismas preguntas que hace Piggy, entonces también esa es la idea. Porque no todos los que ven el programa saben muchísimo de cómics. Entonces eso es básicamente para que ustedes también, en vez de estar ahí criticando por qué no saben, no, más bien apoyen. Qué bien que está ahí aprendiendo y que se meta un poquito más. De hecho, Piggy hizo una pregunta bastante buena, que me parece que mucha gente se la pregunta de dónde están. Sí, me respondió usted que era de Titán. No es planeta, es una... Es de la luna de Titán. De la luna de Titán, del planeta Júpiter. Sí, y que usted me dijo que todos eran... Sí, es una raza en la que se supone, es una especie en la que se supone ellos son bellísimos y perfectos. Verdad, perfectos y demás. Y luego sale Thanos, que es una abominación para ellos. Pero todos eran razones como él. No, todos eran parecidos, como si todos fueran elfos del Señor de los Anillos, digamos. Todos así, perfectos. ¿Cómo se llama la raza que son dorados, que están haciendo un bicho ahí en Guardián de la Galaxia? Ah, sí, se me olvidó el nombre, pero no tenían como un color, sino que eran como humanos. Lo único es que eran súper guapos. Eran de Lindora. Se supone, entonces cuando ven a esa, la abominación de Thanos, lo tratan diferente, lo tratan mal, y de ahí sale todo lo que es el personaje. Es el resentimiento del personaje. Todo el querer, la destrucción de todo. Sí, pero todos eran granos como él, no son grandes. No, él no es el único gran, es un, el arte muy, muy Tuanes, y es como... Ah, no, no me ha salido antes de en cómics. No, no se sabía. No, uno sabía detalles de Thanos, pero no había visto los eventos. Uno sabía que él había matado su planeta, sabía que él era una mutación, pero nunca había visto. Los venían de Thanos, con la familia, la pobre vivía. Sí, exactamente. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Es lo único que uno sabía de Thanos y aún así quedó como el mejor villano de Marvel más poderoso. ¿Y no hay más pichus ahí? Sí. Sí, hay entes más poderosos dentro de Marvel Comics, pero Thanos sigue siendo, digamos, el personaje prototípicamente de Shao Kahn de Mortal Kombat, ¿verdad? El boss final, digamos. ¿Y quién es más pichu que Thanos? Por ejemplo. A mí me gusta mucho Galactus. Galactus. Ah, pero ese es de los Paro Fantásticos. Galactus es tan grande, Galactus es tan, digamos, tan poderoso como Thanos, pero Thanos lo ha vencido en numerosas ocasiones. Sí, en que se han dado de golpes, por decirlo, entre los dos y Thanos lo ha vencido. ¿Y se han peleado? Sí, digamos, hay una serie, una miniserie de Thanos que se llama Thanos Samaritano, donde Thanos derrota a Galactus. Pero Galactus es más grande. Galactus es mucho más grande y es una fuerza elemental de la naturaleza. ¿Pero eso lo hace una piedra? No, este, él, digamos, es que conforme va avanzando, le van dando más orígenes a los personajes, le van más a fondo. Y, por ejemplo, ahora le dio un trafondo a Thanos, digo, a Thanos, a Galactus, que nadie sabía que Galactus es como el único sobreviviente de la primera raza existente en la galaxia. Entonces, como que se hizo el Big Bang y todos se murieron. Se le estaban jalando el pelo ahí, como que. ¿Y tú sabías más Galactus? Había. Además de la raza Galactus. Un poquito. Ahora solo queda él y él como que tiene toda la energía del primer universo, de la primera raza. Como, como, antes del Big Bang. Estamos alejando muchísimo de Infinity War. Sí, sí, sí. Ya vamos a otra galaxia. Ahí me estaban preguntando. Perdón. Aquí me estaban preguntando desde hace rato, Rigo, por la escena de este post-créditos. Es buena. Es muy buena. ¿Qué es? Es buenísima. No podemos decirle ni qué es. Es solo hay una. No, digamos, como hay veces que tiran una intermedia y después una al final. No, en esta solo hay una hasta el curro final. Pero sí es muy buena. Desde la escena post-créditos de Avengers, en la que sale Thanos, yo no había visto una escena post-créditos tan relevante y tan chiva como esta. Sí, de hecho. Que quiero que me cuenten ahora porque yo quedé batido. Algo importante es que Thanos en los cómics lo demuestran como el más grande de Marvel y la película yo creo que deja eso. Thanos se prometió desde el 2012 que iba a llegar a ser algo grande y yo creo que queda como uno de los villanos grandes del cine, gracias a esta película. Si no solo de Marvel, sino del cine. No solo de Marvel, sino del cine. Yo creo que se une al club de Darth Vader y todos ahí en una mesita. La película es tan de Thanos como es de los Avengers. A mí, digamos que el personaje en sí, como lo hicieron y como lo mostraron y la actuación, de hecho, a mí me fascinó. O sea que me gusta que siempre los villanos son bien feos y no sé, como horribles y bichos raros. Ese Thanos sí es como un buen villano, como que está bien dibujadito. Pensé que le iba a decir guapo y todo. Buena plata gastada en aspectos especiales. Siempre los villanos son feos y güeyzos ahí, ya lo mataron y ya no pasa nada, pero este más sí es como pichudo, como que sí vale la pena. Sí, yo creo que efectivamente Thanos se... Bueno, lo que es feo no era. ¿Quién es ese madre, el actor? Josh Brolin, el mismo que va a ser de K-Wall en Deadpool. Ese madre siempre sale con una máscara, ¿no? No. ¿Ese no es el de los carros que van de Mad Max? No. No. No, no, no. Sí, es. Estás bateando, pichos. Estás bateando, pero sí, sí. Hardcore, hardcore. Cuando vean imágenes de los trailers de Deadpool, el madre que sale viejo con la pistola con un brazo de metal, ese es tan... Ya vamos con más preguntas, recuerden compartir la tradición si quieren ganarse cena en Casamanga y productos Sharpie. Y hablando de Sharpie, nosotros siempre recomendamos acá todo lo que es ilustración, dibujo, cosas creativas, pintar, todo esto siempre recomendamos utilizar los productos Sharpie, son los mejores acá en el país. Si ustedes se meten a la página de Prismacolor y Sharpie Costa Rica, ustedes van a encontrar ahí dibujos de los ilustradores chivísimas, entintados, colores, grises, bueno, de todo dibujos chivísimas. Siempre recomendamos productos Sharpie y nosotros estamos regalando. También hoy agradecemos por supuesto a Sharpie que gracias a ellos tenemos el set que estamos estrenando acá en esta nueva casa. Así que igual, si a usted le gusta dibujar, pintar, colorear, todo lo que sean artes creativas, Sharpie es la marca que recomendamos. ¡Gracias! Bueno, ya se terminó la espera, estamos en la película. ¿Le hace justicia esta película a los 10 años de espera de Marvel? Sí, sí, hay que recordar que hace 10 años cuando Iron Man 1 aparece por primera vez, veníamos de una época en que las películas de superhéroes se hacían siempre de manera individual y eran muy strikes y muchos, muy pocos hits, ¿verdad? Mucho en el momento en el que estamos ahora con las películas de videojuegos, ¿verdad? Que uno dice, ok, que uno está agradecido de que sacaron la película del videojuego que le gusta, pero realmente uno no espera mucho de ella. Todo eso cambió a partir de Iron Man, ¿verdad? A partir de que nos dijeron, ok, esto es algo más grande que solo una película. Claro, Iron Man 1 la pegó perfecto porque es una de las mejores películas de superhéroes que se han hecho, pero empieza del camino a algo muchísimo más grande y empieza a prometer algo que nos emocionó muchísimo la primera escena en post-creditos cuando nos dijeron lo del proyecto Avengers y todo esto, que era una promesa muy grande, ¿verdad? Es decir, el proyecto Avengers, esa promesa se cumplió en Avengers 1. No, y en cada película nos ponían más, digamos, que en la siguiente que sale el martillo de Thor y cuando uno ve el martillo es como... ¿Y quién decide el arco narrativo de los 10 años? Bueno, eso es un grupo de personas, pero la cabeza la lleva Kevin Feige, que es la persona que, digamos, responsable del proceso que tenemos actualmente. ¿Directo creativo de Marvel? Digamos que le dieron... No a Marvel, sino al Marvel Cinematic Universe. Él es el Stan Lee de las películas de Marvel. Él es el que decide cómo se hacen... ¿Para dónde va el asunto? Exactamente. Stan Lee es una comparación muy grande. A mí me parece que es una excelente comparación. Porque sin él no tendríamos nada de lo que tenemos. Él ha peleado por el universo cinematográfico. Por ejemplo, él inclusive llegó a tener roces con el presidente de Marvel y se tuvo que hacer una visión grande porque la visión que Kevin Feige tenía era más de la creatividad que la visión que el presidente de Marvel tenía, que era más por la plata. Claro, como decía usted, que era más todo one shot y sacaban harina de tal vara y ya chava. Sí, el asunto era que la película fuera rentable. Marvel tiene una propiedad intelectual muy valiosa, ¿verdad? No importa que la película ya sea hermana, la gente va a ir. Con que usted diga que es de Spider-Man, la gente va a ir. Pero, ¿qué pasa? Entonces, los proyectos se hacían con que sea rentable y si haga plata está bien. Y se vendieron muchos de los derechos y todas las complicaciones que eso trajo, ¿verdad? Pero la promesa de Iron Man 1 se cumplió en Avengers 1 y la promesa que se hizo en Avengers 1, que fue Thanos, les aseguro que se cumplió en Infinity War. Infinity War, yo creo, cuando, no sé si ustedes acuerdan bien de cuando salió Avengers en el 2012, esa película fue la que marcó un antes y un después para las películas de superhéroes, porque Iron Man fue grande para las personas que en el momento leían cómics. Pero Avengers, yo me acuerdo que cuando salió todo el mundo y la mamá hablaban de Avengers. Habían que peluches, que cartucheras, que hasta cepillos de dientes, todo, de Avengers, todo el mundo. Y eso hizo que se incrementara, digamos, el amor por ese tipo de películas. Y yo creo que Infinity War va a ser lo mismo. O sea, ya no se ha estrenado en todo el mundo, es hasta mañana y ya. Bueno, los niños más, hay que esperar un poquito porque la pusieron para mayores de 12 años. No, a nivel mundial. En algunos lugares puede que sí. Si son muy chivas, la ven por sí mismos a responderle a los tatas. Como uno, como yo que yo le exorcista a los 6 años, yo, uy, que es tarta chiva. Jorge, bueno, ahorita que nos está comentando, coméntenos sobre Vortex Game Center. Sí, como siempre me gustaría invitarlos para que visiten Vortex Game Center, la casa de los Juegos de Mesa acá en Costa Rica. Estamos abiertos todos los días a partir de las 11 de la mañana y hasta las 8 de la noche, excepto los domingos que cerramos a las 6 de la tarde. Estamos ubicados en el tercer piso del Centro Comercial Plaza Avenida, en Avenida Central, frente a Chegis y Bar Mariscar. Y ahí pueden conseguir todos sus juegos de estrategia favoritos, como Magic the Gathering, Heroclix, Pokémon y muchos más. Los invito a que visiten y que pasen un excelente rato en Vortex Game Center. ¿Y eso los visita a ellos ahí? Los visito. Nosotros la hemos visto. Seguimos con más del programa. Ya no vamos a hacer esa cosa. Ya mismo lo propongo. A ver, dale. Se me ocurre una cosa, porque nosotros originalmente íbamos a hablar de expectativas de qué creíamos que iba a pasar en la película. Pero acá todo el mundo ha visto la película, excepto Javier. Entonces, ¿qué Javier diga? Que Javier nos diga. Y así nosotros. Nosotros acá sabemos qué tan perdido está y no le decimos. Porque usted tiene... Lo vamos tirando. Y cerramos dos que es cierto. Dos no es cierto. Dos no es cierto. Es que, bueno, expectativas hay varias. Imagino que son las mismas que tiene varia gente que no la ha visto, por ejemplo. Preparado de una vez a muertes. Así, yo estoy... ¡Cállate, Pig! No estamos en ese rato. Lo único que sí, que nunca se ha confirmado. Bueno, por mi parte, es quién es. Pero sí, espero que ya sea porque se les cumplió un contrato. O que por la historia se ocupaban a morirse. O porque son un pietro. Básicamente sí espero muertes. También espero que, por ejemplo, como dicen, que Thanos se robe la película. Sí, eso es una película de... Es de Thanos. Es de Thanos. La película es tan de Thanos como es de Avengers. Sí, eso es cierto. Sí, y yo espero también que la peli abra las puertas para la fase 4 y que la fase 4 sea así. Si ya estamos contentos con la película que salió esta, que la fase 4 nos vuele. Yo no creo que podamos ver, por ejemplo, más crecimiento de los personajes que ya tenemos. Porque ya estamos en un punto en que ya los conocemos bien, ya tenemos el origen de todos. Sí, sí hay muchos personajes que tienen un futuro todavía grande. Yo se lo digo de esta manera. Esto que usted está diciendo se puede haber dicho después de 10 años de 4 Fantásticos en cómics, después de 10 años de Spider-Man, después de 10 años. Y seguimos leyendo las historias de ellos cada día más innovadas. ¿Qué le vas a meter nuevo, por ejemplo, a Iron Man? A mí me parece que hay muchísimas cosas que se le pueden meter a Iron Man. Bueno, Tony Stark cuando deja de ser Iron Man pasa a ser cabeza de S.H.I.E.L.D. Tiene la inteligencia que la puede pasar, incluso... Pero ustedes creen que el universo de Marvel se van a meter por esos lados. Yo no creo. Yo creo que los personajes que se conserven tienen aún el potencial para crecer. Pero la otra película termina. Y que los que ellos sientan, ¿cuál? No se sabe. Es que la otra película va a ser como la segunda parte. Sí, como la segunda parte de esta. Si va a ser el cierre, porque nada más están diciendo que viene una segunda parte... Pero no se puede mojar un churro a una ternera ahí. Yo se lo digo que Marvel cuida a las gallinitas de oro y esos son los actores. Si el actor sigue dando plata y sigue dando que hablar, lo van a mantener. O sea, yo no digo que vayan a quitar a, por ejemplo, a Iron Man. Pero lo que digo yo es que ya como personajes, si a Iron Man... O sea, ya de Iron Man conocimos todos. Hay personajes que cumplieron ciclo y que pueden terminar. Pero yo no creo que no tengan potencial para hacerle más historias. Porque evidentemente hay paramadas. Ahora, lo que no creo es que lo vayan a hacer porque necesitan refrescar, digamos, el roster para la gente. Pero desde que hay potencial, hay potencial. Ya que ahora, por ejemplo, Marvel anunció tres películas nuevas para antes del 2020 que no han dicho absolutamente nada. Y todos iban a ser personajes nuevos, iban a ser historias nuevas y desde cero. Pero ¿por qué? Porque ya estamos en un punto, como dice Ariel, que ya la gente sabe quién es Capitán América, sabe quién es Thor, sabe quién es inclusive Hulk o personajes no tan importantes antes de las películas. Ahora, recordemos que los mantos se pasan, ¿verdad? Sí. Los mantos, digamos, el nombre del superhéroe se pasa a otro personaje. Ah, como el Spider-Man Negro. Sí, como Miles Morales. Sí, como Miles Morales. Exactamente. Bueno, pero algo más difícil, digamos, en el caso de The Hulk, ¿ustedes creen que metan a Miles? En cómics lo han hecho, la razón por la que no puedan hacerlo, o porque no puede aparecer Thunderbolt Ross como Hulk Rojo. Pero ya ahí sí no sería lo mismo, digamos. Precisamente, es lo que no estabas diciendo. Por eso, es que a mí se refiere al personaje, que siga el personaje. Exacto. Yo creo que lo que se cumple. O sea, yo digo que quitan a Hulk, a Bruce Banner y ok, meten a Ross, por ejemplo. Pero no lo van a mantener a todos. No, evidentemente no van a mantener a todos, porque para eso están haciendo un cierre con Infinity War. Eso es lo que yo estoy diciendo. Ya este sería el cierre, ustedes, porque, digamos, ya yo no veo que estos personajes, digamos, los que están saliendo de Infinity War, que estos personajes se les pueda meter todavía más desarrollo. Tal vez Spider-Man, porque están pesando. Black Panther. Black Panther, tal vez. Pero ya, digamos, un Capitán América. O Iron Man. O sea, ya los Avengers de... Bueno, ahora ya se confirmó que va a salir la película de la vida negra. De Black Blue. Que va a ser como una precuela. Y, digamos, Capitán Marvel va a ser una precuela antes... No, este, ya se confirmó, de Black Blue se confirmó que es... No, 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 no. Los dos al mismo tiempo, porque... Digamos, Capitán Marvel, ahora que se anunció que es una película que va a pasar antes de todo lo que está pasando. Capitán Marvel al principio era un superhéroe más que tenía Marvel, pero... ¿Ese no es Shazam? No, Shazam es de Disney Pero sí pegó el nombre, porque Capitán Marvel solía ser el nombre de Shazam cuando era lo que llamaba Marvel Lo pegaste de guau, digamos Digamos que los dos personajes se llamaban Capitán Marvel, pero Dizzy dijo, mejor, ustedes decen el nombre nosotros lo llamamos diferente Entonces Capitán Marvel quedó como el héroe de Marvel que murió en los 90, hace un evento grande y todo que murió de cáncer, y el manto se pasó a como a una una personaje El manto es como la entidad como que le pasa la anillo del mae No, no, simbólicamente Sí, entonces ahora pasó a una mujer que se llamaba Miss Marvel que tenía casi que los mismos poderes Me acuerdo porque tenía el jueguillo en el teléfono y salía la muchacha esa que tenía como una vara aquí Correcto, entonces ahora ella se llama Capitán Marvel y van a hacer una película exactamente de ella, como Capitán Marvel pero va a ser como ambiental en los 90, entonces va a ser antes de todo lo que está pasando con personajes inclusive que ya murieron Eso por ejemplo, eso si yo no entiendo digamos como lo van a meter ahí porque si Marvel existe desde hace muchísimo tiempo atrás en el universo, digamos, cinematográfico ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? ¿Qué estaba haciendo? ¿Por qué no? Exactamente A mí me parece que eso sí se puede Atrapando Yo tengo una teoría que podemos comentar ahora después del programa porque sí ya se involucra con las cosas que vimos en la película Pero hay que recordar que uno de los personajes principales de lo que se viene de la película Capitán Marvel es Nick Fury, que es un espía Entonces hay muchos elementos que no necesariamente fueron públicos Entonces necesariamente la gente está enterada Sí, pero en eventos tan importantes como el ataque a Nueva York ¿Puede estar atrapado en una dimensión? Un personaje como Capitán Marvel debería aparecer Lo que sabemos de Capitán Marvel es esto Que va a salir Phil Coulson Que va a salir Ronan de Cusis Y que los malos son los Skrulls No necesariamente tiene que ser en la Tierra Igual hay cosas que, y esto no es spoiler Es un concepto que se ha visto en otras películas Nick Fury viene y arma a los Vengadores porque él sabe que viene Thanos Viene una amenaza Y él sabe de esto porque Conoce a Carol Danvers en los 90 Entonces ella es Capitán Marvel Carol Danvers Así que en esa película es donde vamos a ver Por qué y cómo es el inicio Coulson Vasanirin Ah, qué bueno Vean Aging of S.H.I.E.L.D. Vean Sí, yo tengo que ponerme a la de Aging of S.H.I.E.L.D. Vean las postalitas de De Capitán De Capitán América Exactamente Y esa muchacha donde agarra poderes ¿Quién? Capitán Marvel Capitán Marvel Sí, este Ella, digamos, por decir Se expone a A Creo que era una especie de radiación Del Capitán Marvel que tenía Porque él La salvó a ella En cuando O sea, como salvándola Digamos, en la misma explosión Ella adquiere como parte de sus poderes Exactamente Y Y gracias a eso Tiene como un cierto lazo Como de Padre Hermanos Amantes Casi Pero de respeto Digamos así Y los poderes son casi que parecidos por eso Porque son como Se le pegaron los que él tenía ¿Y el rato como los agarró? Bueno Él fue Otro día hacemos programa De Capitán Marvel Y le invitamos para que Venga y aprenda Porque ya nos estamos quedando sin tiempo ¿Está bien? ¿Le parece? Me parece Muchísimas gracias a todos los que están Ahí en la transmisión ya casi Recuerden, todavía tienen chance De compartir la transmisión Ganarse una cena en Casamanga Para dos personas O ganarse los productos Sharpie Que tenemos acá Que traen de todo Traen marcadores Lápiz de color, prima color Paper, make De goma Bueno, de fin De todo un poquito Para que compartan Y vamos a estar regalando esto ¿Contentos con Infinite War? ¿Era lo que esperaban? No era lo que esperaba Pero eso no es malo Exactamente Es más de lo que esperaba Ok A mí me sorprendió Muy gratamente Esta película Me sorprendió Me aburró Me esperaba otra cosa Pero me encantó Muy buena Javier, mañana Javier, ¿usted qué piensa? Sé que no la ha visto A todos los que estuvieron con nosotros Muchísimas gracias Por acompañarnos Esperamos que en esta nueva etapa Acá en el Comedy Hub Les guste el nuevo set Que estamos haciendo Con un nuevo dinamismo Que le estamos metiendo al programa Vamos a traer cosas nuevas Igual Vamos a meterlas ahí Poco a poco Hoy pedimos las disculpas Por los pequeños problemas técnicos Que tuvimos ¿Verdad? Ya saben que cuando se hacen programas en vivo Pasan cosas que a veces están fuera de nuestro control Pero aquí estamos Y vamos a estar todos los jueves A partir de las nueve En esta nueva casa Comedy Hub Recuerden canal Colby Canal 10 Colby TV Perdón, canal 10 Y en digital en el 110 Para que lo busquen El programa va a estar rotando También ahí en la programación De vez en cuando se lo van a topar Y en vivo nosotros acá Los jueves a las nueve Muchísimas gracias Por acompañarnos A ustedes también Muchas gracias por la paciencia Y por el conocimiento compartido Pura vida Muchísimas gracias Y sin más Nos vemos Nos vemos próximo jueves Al ser las nueve de la noche En eso que es The Comic Show Buenas noches Por sus pretos